Karol G, Jailin, dos personalidades muy parecidas, casi idénticas. Aquí pueden ver los comienzos de Karol G, muy similares a los comienzos de Jailin. A Karol G le tomó 18 años alcanzar la fama. A Jailin le tocó dos años alcanzar la popularidad. Muchas cosas en común, muchas cosas similares. Pero en realidad, ¿qué tienen de diferencia? Real, real, real. Oche, llegó el malo sin pelo en la lengua. Vamos a responder un par de comentarios que hicieron en las redes y que los administradores me lo enviaron. Donde habían bandos de gente quillada. Dice que por la comparación y por mencionar a Karol G cuando hablamos de Jailin. Señores, Jailin y Karol G tienen muchas cosas similares y parecidas. Y por eso siempre hacemos la comparación. Míralo ahí, míralo ahí. Los comienzos de Karol G, los comienzos de Jailin. Similares, casi idénticos. Dos muchachas buscando ser aceptadas en los medios. Y dos muchachas queriendo ser famosas y queriendo ser alguien en la vida. A Karol G le costó 19 años de su vida alcanzar la fama. A Jailin le tocó dos años de su vida alcanzar la popularidad. Karol G es un producto musical. Jailin es un producto de redes sociales creado por nosotros. Sí, todos los que estamos en las redes, todos hemos creado el personaje Jailin. Jailin y nosotros somos las que la estamos obligando, las que queremos que ella sea artista. Porque el rating va pasando, el rating va cayendo. Ya tú no tienes el mismo rating de antes. Está bien bajito. Y se nota porque la música que han hecho, Tecati y Tecati y tú, últimamente nadie le ha hecho caso. Real. Cuando hablo de Karol G, hablo de Karol G porque es un norte a seguir para cualquier artista que esté empezando. Es un ejemplo de nunca rendirte, de nunca abandonar la carrera. Si tiene vocación, Karol G nació para ser estrella. Jailin nació para ser popular, pero puede ser estrella también si se pone para esto. Real. Míralo ahí. Las dos vivieron algo similar también con Anuel. Fueron pareja de Anuel. Anuel fue un trampolín para las dos, para darle la popularidad que necesitaba. Con la diferencia que Karol G demostró que ella es una estrella. Y después de Anuel fue que ella brilló más y se fajó. Jailin demostró que después de Anuel sigue siendo la misma escandalosa. Sigue siendo la misma producto de redes de chisme. Solamente de eso. Y de ahí es que viene una popularidad tremenda en las redes, pero es de chisme. Me peleé con fulano, me dejé con fulano, fulano me dio golpe. La mamá mía me demanda, la hermana mía está hablando de mí. O sea, eres un producto de chisme. Y esperemos que despierte y te ponga para esto. Que te ponga a hacer coreografía, que te ponga a bailar. Te vemos que ya estás preparada. Pero no estás preparada para una tarima. Te estás preparando para otra lipo. Porque te vemos jaltándote como una chincha. Eso es meti, 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 meti. Como si en tu maldita vida tú nunca has comido. Y ya estás preparándote para otra lipo. Real, eso es Jailin. Entonces, esperemos, mi hija, que te convierta en un producto musical. Antes de que tu rating se apague porque está bajito. Lo que dijimos de Tecachi. Señores, esta fue la única plataforma que apoyó a Tecachi porque lo queremos. Porque nos cae bien. Pero yo tengo que decirle la verdad, Tecachi. Tú viste la música que tiraste y metiste a Jailin de modelo. No le gustó a nadie. El último tema ahí que hiciste también con Jailin. No le gustó a nadie. Nadie está escuchando música. Porque no la están creyendo. No la están viendo como artista. La están viendo como el producto de chisme. Y la gente lo que quiere es chisme de Jailin. No música. Y eso es lo que debe cambiar. Ahora, antes de que se vaya el rating. Porque nada, nada es para siempre. Y hasta la belleza cansa. Deja que Jailin busque colores nuevos. Escritores nuevos. Productores nuevos. Gente diferente que le traiga algo nuevo. Un olor, un color. Una visualización a la gente diferente. Lo mismo colorcito. Amarillo, verde y rojo. Amarillo, verde y rojo. Maldito color del diablo. Míralo bien que tú te veías en la alfombra. Sin todo ese reguero de colores. Maldito loco. Ya basta de convertir a ella en la payasa de las redes. Porque ella lo que parece una payasa. Con ese reguero de colores del caco. Te lo digo por bien. Si quieren progresar de la música. Jailin. Los consejos míos valen oro. Si tú te quieres te llevas. O sigues siendo el grillo de los mineros. Que eso es lo que a ti te gusta real. Cuando la gente dice no. Porque Karol G viene de una familia buena. Jailin viene de una familia disfuncional. La familia de Jailin no es perfecta. Pero la de Karol G tampoco. Porque Karol G tiene una hermana. Que en la familia no la busca. Que no la quiere. Y el papá tuvo a esa muchacha. O sea, estando casada con la mamá de Karol G. Real. Real. Esa familia ha pasado de todo trabajo. Ha pasado vergüenza. Ha pasado la familia de Karol G. Y hoy después de grande. No quieren buscarle a esa hermana. Dicho por la hermana. Que yo vi los videos por ahí. Real. Así que tienen cosas parecidas. Cosas similares. Y su vida es muy idéntica. Recuerda esto. 19 años. Le tocó a Karol G. Lo que está viviendo Jailin hoy. Que le tocó dos añitos. Pero vuelvo y te digo a ti. Piensa tú que Jailin va a llegar. Al igual que Karol G. Al estrellato allá arriba. Piensa tú que Jailin va a ser una Karol G. Piensa tú que Jailin tiene el talento. Para ser artista. Y dejar de hacerle un producto de chisme de redes. Y convertirse en una artista musical. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Tecachi. Deja que esa muchacha. Busque otros colores. Le tiene la figura que más. Jailin le tiene la figura que más. La quiere meter en todo. Y es verdad. Tecachi quiere ser el escritor. Tecachi quiere ser el productor. Tecachi quiere ser el camarógrafo. Tecachi quiere ser el maquillista. Tecachi quiere ser el modelo de los videos. Tecachi quiere ser el que coja. Es una llamada. Es recesionista. Tecachi quiere ser real. Tecachi. Ya nadie te está viendo a ti como artista. Todito te vemos a ti. Como el babysitter de Jailin. Tecachi. Vuelve y te lo digo papi. Ya nadie. Tú viste la música que tiraste. Que nadie le hizo caso. Porque ya nadie te está viendo como artista. Lo que te están viendo es el perrito faldero. El babysitter de Jailin. ¿Qué dice el público? Piensa tú que Jailin será igual de famosa que Karol G. O se va a quedar siendo chismecito de redes. Y lo tú. Ahí está el consejo. Te lleva. O es trállate. Grillo lo minero.